Música Bueno, como escuchamos hace unos momentos, la tormenta Ernesto ya es huracán categoría 1, estamos en alerta naranja y es por eso que hemos salido a las calles para ver cómo es que la gente lo está tomando y todos los cambios en la ciudad. Acompáñenme a ver toda esta situación sobre el fenómeno. Música Bueno, pues son las 4 de la tarde, ya sabemos que la tormenta Ernesto ya es huracán y en estos momentos nos encontramos en Chedraui, como podemos ver sí hay movimiento en la tienda, sí hay gente, pero no vemos que haya muchísima, solo vemos que la gente está calmada y se está preparando. Música Bueno, nos encontramos con la señora Isolina y a ver, ¿usted se está preparando para el huracán? No ¿No? ¿Son sus compras normales? Sí, son normales, sí ¿Y como qué podemos ver que ha comprado, qué es lo que se está llevando? Puras verduras, lo que se consume en el negocio Ah, ok, es que usted tiene un negocio Música 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 Nos encontramos con el señor Cristóbal y a ver, ¿usted ya está preparado para el huracán? Sí, estamos preparándonos y llegando aquí al súper para ver si podemos llevar algo para, si hay alguna contingencia y que no haya víveres para sobrevivir, pero pues con lo que haya, con lo que podamos llevar aquí del súper ahorita ¿Y como qué has estado comprando, cómo has estado preparando? No, desde temprano, desde temprano cuando dijeron que iba a haberlo, que iba a categoría 1 No, pues digo, vamos a prepararnos por la entrada, si es que nos pega, pero creo que sí va a, que va a entrar, pues comprando algo de laterías Lo común, lo que siempre se utiliza Sí, lo más básico, galletas, laterías, frutas ¿Y su casa, cómo es que la está preparando? ¿Cómo ya la preparó? No, ya, ya, ya está preparado, están mis hijos allá, ya están preparados ellos, sí No, ya, ya está preparado, están preparados ellos, sí Podemos ver la gente de Chetumal, está tranquila, pero eso sí, preparándose para la llegada del huracán Ernesto Categoría 1 Yo les recomiendo que se mantengan informados de los boletines que estará dando el Consejo de Protección Civil del Estado Para Todos TV, yo soy Arlene